Bien, ¿están escuchando y viendo, jóvenes? ...en la evaluación de los pacientes embarazadas lesionadas. Entonces es importante conocer un poco y recordar o incorporar información nueva con respecto a lo que es la hiperbolemia fisiológica del embarazo, la anemia fisiológica del embarazo, los trastornos gastrointestinales a consecuencia de las hormonas, de la progesterona y los estrógenos. Y todos estos cambios alteran los signos y los síntomas de las lesiones, el manejo y la respuesta en la reanimación. Sin embargo, las prioridades no cambian, son las mismas. Vía A, vía aérea permeable, B, C, D y E. Mujer de 25 años, ¿quién parece estar en el tercer trimestre de embarazo? Extraída al Departamento de Urgencias luego de una colisión vehicular. No sabemos si era conductor, si era pasajero, o lo más probable que sea así. Está inconsciente e inmovilizada sobre una tabla espinal larga. ¿Cuáles serían sus prioridades? Las mismas que en cualquier tipo de paciente con trauma. ¿Cómo impacta el embarazo en el tratamiento? En el sentido de que son dos pacientes los que estamos atendiendo. Vamos a informar o actualizar las alteraciones anatómicas y fisiológicas del embarazo y sus efectos en el manejo del paciente. El objetivo dos, establecer las prioridades en la evaluación y el tratamiento de la madre y el feto. Y tres, identificar los elementos de la violencia doméstica. Toda mujer joven en edad reproductiva, uno siempre tiene, a no ser que sea tan evidente como esto, en ese estado de embarazo avanzado, muy notable, debemos considerar que la paciente puede estar embarazada desde lo que es los 14, 13 años hasta los 45. Por lo tanto, es importante hacer, y más sobre todo si la paciente está inconsciente, dentro de los estudios generales, un test de embarazo. El útero ha agrandado a partir del segundo trimestre y es una muestra evidente de que está llevando un otro ser en su vientre. Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico precoz. Pero en esta fase temprana, los cambios anatómicos todavía, de repente en el primer trimestre, hacen poco visibles estos cambios. Y por lo tanto, esto implica cierto grado de seguridad frente a los impactos porque está escondido aún dentro de la excavación pélvica, como vamos a poder ver. ¿Cuáles son los cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo y cuáles son sus riesgos? Vamos a ir observando. Hasta la décima segunda semana, el útero está en estrés intrapélvico y a partir de la décima segunda semana, prácticamente estamos hablando de 4, 8, 3 meses, el útero se convierte en un órgano abdominal. A la 20 semanas, el útero, el fondo uterino está a la altura del ombligo y entre las 34 y 36 semanas bajo el reborde costal. Y a partir de esta semana, con la acomodación de la cabeza, el 90% de las presentaciones son cefálicas. El niño nace de cabeza y se denomina acomodación cuando la cabeza del niño, por el gran volumen y los movimientos, acomoda su presentación en excavación pélvica y a esta altura puede bajar el fondo uterino y medir menos. ¿Qué cambios y riesgos existen en el primer trimestre? Fíjense acá, estamos viendo 12 semanas, 16, 20, lo que habíamos hablado. El útero es hipcapélvico y sus paredes son muy gruesas. El feto está protegido del trauma directo en general, pero en esta etapa corremos riesgos de aborto e isoinmunización con pequeños sangrados. El hecho de que la pared uterina está engrosada le da cierta seguridad y protección. Sin embargo, traumas contusos en este sitio pueden provocar abortos o amenazas y el fenómeno de la isoinmunización materno-fetal por sangrados mínimos. En el segundo trimestre ya el útero es extrapélvico. Dijimos que a las 20 semanas está llegando el fondo uterino a la altura del ombligo. Hay un gran volumen de líquido amniótico. La pared uterina se va adelgazando. Y a esta altura lo que hablamos ya es del abrupto placentae o desprendimiento prematuro de la placenta frente al trauma. Además, en estas circunstancias, el embolismo de líquido amniótico, que es extremadamente peligroso para la mamá, y el fenómeno de isoinmunización para el binomio madre-nigua. Entonces, uno tiene que estar muy atento en casos de desprendimiento prematuro de placenta, el hecho de que ocurran embolismos de líquido amniótico y la isoinmunización. Me voy a echar un vaso de agua. No, espero. No, espero. Al tercer trimestre, el útero, definitivamente las paredes están extremadamente adelgazadas. El producto de la gestación empieza a adoptar la posición para el inicio del parto. Las vísceras abdominales han sido completamente desplazadas hacia la región subdiafragmática y a los lados. Esto es importante recordar. Y los riesgos de altura de fracturas pélvicas con hemorragias maternas y lesiones fetales directamente, desprendimiento de placenta, embolismo de líquido amniótico nuevamente y la isoinmunización. ¿Qué cambios fisiológicos son notorios en este estado de embarazo sin trauma? Hay un incremento en la ventilación por el fenómeno hormonal y la compresión del fondo uterino hacia el diafragma. El pulso y gasto y el pulso y gasto cardíaco están alterados. La bolemia aumenta, esto aumenta el continente, sin incrementar los glóbulos rojos. De ahí que es importante la sustitución o la reposición de micronutrientes y fierro durante todo el periodo del embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Hay una alteración en la tasa de filtración glomerular y por el efecto de la compresión mecánica por el fondo uterino y el efecto hormonal, hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Y hay una disminución del hematocrito, o sea, más que disminución, al incrementar el lago venoso, el plasmático, hay un descenso del hematocrito por la hiperbolemia fisiológica del embarazo y también hay una baja en la PCO2. La revisión primaria y los riesgos son, el manejo y el enfoque es absolutamente el mismo. Tenemos que estar muy atentos a lo que es el vía aérea permeable y la ventilación y el problema de la aspiración por los vómitos o el reflujo. Es más difícil ventilar a las pacientes, de hecho están con un incremento de la frecuencia respiratoria y la PCO2 que baja. Y existe dificultad para reconocer una pérdida temprana de la bolemia por la hiperbolemia fisiológica del embarazo. Entre tanto, la mamá ya ha perdido determinada cantidad de sangre, aún no se han evidenciado trastornos a nivel del producto del embarazo. Entonces, es importante considerar este fenómeno de la hiperbolemia como un mecanismo compensatorio. Y la eclampsia, quizás se puedan encontrar en algún momento convulsiones, son pacientes embarazadas y accidentadas. Obviamente, nosotros como primera instancia vamos a pensar en TEC y convulsiones asociadas al TEC. Sin embargo, en el último trimestre del embarazo, no podemos olvidarnos de la enfermedad hipertensiva del embarazo y la eclampsia que cursa con convulsiones y puede llegar incluso a la muerte por depresión respiratoria. Con la pérdida de sangre de la madre, el sufrimiento fetal antecede a los cambios en los signos vitales de la madre. Obviamente, cambios menores en lo que es la bolemia de la mamá ya van a tener significancia fisiológica en el niño. ¿Cómo evalúo y trato a dos pacientes? La revisión primaria y la reanimación de la madre es la misma, vía aérea permeable. Desde el primer momento se debe comprometer la presencia del obstetra para lo que es el monitoreo fetal. En la revisión secundaria de la madre es lo mismo, el ultrasonido juega un rol importante y el monitoreo fetal. Y tenemos que ver el cuidado definitivo de la madre y el niño. Ojo, las madres que son RH negativos reciben terapia con inmunoglobulina, excepto cuando las lesiones sean muy distantes del útero. Estamos hablando de lesiones en el tórax o las extremidades. Y si hay mínima sospecha de desprendimiento de placenta, obviamente tienen que recibir inmunoglobulina las mamás que son RH negativas, son las que están en riesgo. Ya lo dijimos, la consulta con el obstetra es precoz. La madre, el manejo, la evaluación inicial y el manejo de la mamá es igual que la no embarazada. Es importante recordar el riesgo de vómitos y aspiración por el tema del vaciamiento gástrico retardado, por el fenómeno hormonal de los estrógenos y progesterona. El manejo del B igual, pero hay que tener cuidado con la colocación del tubo de tórax, el diafragma, en el tercer trimestre esté elevado, por lo tanto, el espacio que vamos a elegir tiene que estar a la altura del cuarto espacio intercostal y teniendo el cuidado de que no vayamos a estar muy próximos al diafragma. En C, el volumen uterino entre la semana 35 y 40 alcanzó su máxima expresión y si la paciente está en el cubito dorsal, el útero caído va a comprimir la vena cava inferior y esto va a dificultar el retorno venoso. Por lo tanto, en estas circunstancias es importante desplazar a la mamá, lateralizarla a la mamá en unos 15 a 20 grados hacia el lado izquierdo de la madre y desplazar el útero en el mismo sentido, cosa de que disminuía la presión sobre la cava. En el examen neurológico es importante considerar y ver el diagnóstico diferencial de una convulsión de TEC versus eclampsia. La enfermedad hipertensiva del embarazo no es infrecuente y se acompaña de edemas, edemas generalizados y datos de hipertensión arterial. Y la exposición es completa igual que en la mujer no embarazada, niño o adulto. Desvestir completamente a la paciente, cuidando y evitando la hipotermia, revisando delante y delante. En la evaluación y manejo del feto, lo fundamental es reanimar a la mamá. Si uno hace una buena reanimación en la mamá, indudablemente que estos efectos se van a reducir en un bienestar en el feto. El monitoreo fetal es fundamental y obviamente en ciertas circunstancias, cuando hay sangrado vaginal, el desprendimiento abrupto de la placenta, útero doloroso, la palpación o irregular, nos debe obligar a pensar en la ruptura uterina. Y obviamente las manifestaciones del trabajo de parto. Entonces aquí debemos tener en cuenta la sospecha de un trauma fetal. En las dos instancias anteriores, adulto mayor y niño, existe siempre la posibilidad de que el trauma sea secundario a violencia doméstica. Esto es importante recordar. Es una causa importante de trauma independiente de la cultura, el estado socioeconómico o las etnias. Puede haber determinada discapacidad de muerte. Y esto es igual que los niños y el adulto mayor. Son patrones y pistas similares al maltrato infantil. El descuido, el abandono, las cicatrices, los hematomas y equimosis multiformes. No solo las mujeres están en altos riesgos, sino también durante el embarazo. ¿Cuándo debemos sospechar esto? ¿Cuáles son los indicadores cuando las lesiones no concuerdan con la historia? La pobre autoimagen y depresión de la paciente. La autoagresión e intentos de suicidio. Las frecuentes visitas al departamento de emergencia. El uso sugestivo de abuso de fármacos. El hecho de autoinculparse, sobre todo cuando el agresor está en el mismo ambiente. Y que la pareja insiste en estar presente durante la entrevista. Y en estos casos es importante tener la sospecha de violencia doméstica. Igual que en los niños hay preguntas de tamizaje. Y es importante que esto se lo haga en un ambiente aislado, con la visitadora social. Las preguntas en relación si alguna vez ha sido pateada, golpeada o herida o de alguna manera por alguien en el baño. Y si es así, ¿quién? Si se sentía insegura en su relación actual. Y si alguien de una relación previa que le haga sentir insegura ahora. Estas tres preguntas, en general, en un cuestionario, forman parte del historial clínico de la paciente. Y son de gran valor para presumir o anticipar antecedentes de violencia doméstica, que en general van aumentando de intensidad hasta llegar a la mortalidad. ¿Cómo respondo a la violencia? Es importante que esto sea confidencial con la víctima, y esto sea en un ambiente seguro, y poner en ambiente de resguardo seguro a este tipo de pacientes, explicando la preocupación por los niños. Y una vez la víctima esté segura y de su consentimiento, remitirla al servicio de seguridad social y con la atención a otros. Nos está tocando vivir una época, sí, donde en las noticias es feminicidio, feminicidio, agresión, violación. Y creo que la pandemia ha incrementado estos acontecimientos y es parte de nuestra formación procurar, trabajando en los servicios de emergencia, estar alerta a detectar estos índices que nos permitan sospechar de violencia doméstica. El cuadro clínico y las prioridades. Los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo influyen en el manejo del paciente. Es importante conocer el nivel que alcanza el fondo uterino en el primer trimestre, en el segundo, y al tercero y al final, y qué ocurre con el encajamiento de la cabeza en la excavación pélvica al momento de ubicar la presentación. Se deben establecer prioridades en la evaluación y el tratamiento de la madre y el niño y la secuencia del ABC. se mantienen. Lo importante es conocer los cambios fisiológicos y anatómicos y tomar conductas respecto a esto. La presencia de indicadores de violencia doméstica deben dar lugar a acciones, acciones de prevención fundamentalmente para evitar que se vaya engrosando la lista de muertes por agresiones. Y llegó el momento en que, después de nuestra revisión primaria y haber hecho el triaje como en el video que vimos en el video de forma correcta, la comunicación con el lugar donde vamos a trasladar es importante. Entonces, ya en los primeros minutos de haber llegado el paciente, uno ya ha definido su destino. Si la institución en su triaje cuenta con unidad de cuidado intensivo, intensivistas, bancos de sangre, neurocirujano, tomografía y es un TEC grave el que tenemos, seguramente que tenemos condiciones para poder quedarnos con el paciente. Si tenemos un paciente gran quemado, los lugares de manejo del paciente gran quemado en Bolivia son muy escasos y hay que trasladarlo al lugar donde tengan las mejores condiciones para su atención. Y esto se llama traslado para cuidado en los tratados definitivos. Si el tratamiento definitivo no puede ser proporcionado en el hospital local donde estás atendiendo, el paciente requiere ser trasladado a un hospital que cuente con los recursos y capacidades para cuidar de él o ella, en todo sentido. En nuestro medio lo que prima es deshacerse del paciente. La idea es llevarlo de Quillacoyo, si no es de la seguridad social, difícilmente lo va a admitir en la caja nacional o en la caja petrolera, a pesar de que las leyes dicen que el paciente tiene que recibir la primera atención y las medidas de resucitación en el lugar, en el centro médico más próximo donde ha ocurrido el accidente. Tratar de llevarlo al hospital Viedma es un drama porque nunca hay camas ni emergencia ni terapia intensiva. Entonces, conociendo eso, los hospitales periféricos ya no anuncian, sino que agarran la ambulancia y lo envían con la familia para que puedan hacer presión y lo reciban al paciente. En situaciones ideales, uno tiene identificado los hospitales de trauma, los hospitales de tercer nivel y los hospitales institutos que tienen un centro especializado para manejo de trauma, un centro para manejo de pacientes de grandes quemados. Entonces, en esas condiciones es importante manejar los mapeos y la comunicación antes de. Un hombre de 27 años se ha llevado a un hospital rural de 80 camas después de un accidente vehicular. Es grandecito el hospital, pero es rural. El hospital tiene capacidad para tomografía y ecografía, pero no tiene neurocirujana. Entonces, da lo mismo, ¿verdad? Tener tomógrafo. Los signos vitales, su presión arterial sistólica es 80, está grave, la respiración es superficial y su escala de coma de grado es de 6. Entonces, paciente gravísimo con un TEC grave, lo primero que tengo que asegurar es vía aérea permeable con control de la columna cervical, vía aérea definitiva, intubación de preferencia oro-traqueal, si no puedo, naso-traqueal, si no, crico-tiroidotomía por función y quirúrgica. Lo importante es lograr una vía aérea definitiva. Y en la medida que vamos haciendo B y C, ya vemos que es un paciente que excede nuestras capacidades. Nosotros estamos en este hospital rural que excede nuestras capacidades y rápidamente se da la instrucción al sector administrativo para que empiecen a poderse en contacto con el centro de trauma o el centro que tenga las mejores condiciones y más próximo para la atención de este paciente. Los objetivos, identificar a los pacientes lesionados que pueden requerir traslado a un nivel más alto de atención y discutir los procedimientos para un traslado óptimo y seguro del paciente. Los pacientes más difíciles de trasladar son los pacientes que tienen una vía aérea definitiva, los que están intubados. El freno, el barquinazo, el hoyo, el golpe hacen que el ambú pueda jalar o desplazar el tubo hacia el bronquio o fuente derecho y hacer una intubación bronquial o retirarlo con el siguiente movimiento y quedas con el ambú y el tubo en la mano entonces todos estos pasos hay que discutirlos durante el traslado. Tienes que conocer las capacidades de tu institución y estar anticipado para estar preparado para anticipar las necesidades del paciente. Es importante recordar el concepto filosófico de no hacer más daño del que ya tiene el paciente y debemos identificar precozmente los pacientes cuyas necesidades exceden los recursos locales y vamos a necesitar de trasladar al paciente en las condiciones ideales. Si la decisión está tomada para traslado nuestra revisión primaria debe ser muy rápida efectiva y realizar los procedimientos esenciales. En C voy a hacer un lavado peritoneal diagnóstico porque me han enseñado y voy a poner en práctica. Lo que vayas a hacer no va a cambiar la conducta si te sale positivo no tienes quirófano no vas a poder resolver el problema entonces tienes que trasladar. Si tienes un paciente con TEC grave no lo vas a enviar a tomografía además de que no tienes sino ese paciente tiene que ser trasladado a un centro que tenga las condiciones para ascender. Debemos establecer comunicación directa entre los médicos que refieren y los que reciben al paciente eso no se ve en nuestro medio es una falta de respeto y comunicación con todo el equipo lo ideal es ponerse en contacto como lo hizo el doctor en el video correcto de decir soy el doctor tanto que veo el paciente en estas condiciones se ha hecho el diagnóstico de TEC grave se ha hecho la intubación arochacal y además detectamos un neumotórax en el lado izquierdo que ha sido resuelto con un tubo colocado en el quinto espacio intercostal salió aire y escasa sangre en este momento el paciente está estable pero escala de coma de Glasgow es de 8 y necesita una tomografía nosotros no tenemos esta capacidad y estamos trasladando a un paciente intubado hemodinámicamente estable y está acompañando la serie radiológica de tórax y pelvis y está acompañando el médico de guardia que tiene experiencia en el manejo de vía aérea para traslado y trasladar al centro más cercano y apropiado y utilizar el medio de transporte más apropiado por terrestre o aérea o marítima ¿a quién traslado? en general pacientes con lesiones múltiples o edades extremas de la vida o que tienen comorbilidades estos pacientes van a requerir un manejo por un equipo multidisciplinario y un centro con mayores condiciones tecnológicas y de diagnóstico entonces tendremos que pensar en trasladar a este ¿a dónde debo trasladar al paciente? no al lugar más cercano sino al lugar que tenga la institución capaz de proveer equipo y recursos apropiados para la atención de este paciente en base a los diagnósticos ¿verdad? y trasladarlo a un equipo médico adecuado y calificado que pueda realizar el diagnóstico tratar las lesiones y proporcionar dedicación y recursos ¿cuándo debo trasladar al paciente? cuando he terminado mi revisión primaria haciendo los procedimientos esenciales y necesarios he estabilizado al paciente y me he puesto en contacto con el hospital con el médico de turno para trasladar al paciente y tengo las condiciones elegidas para el transporte con la ambulancia y todos los recursos necesarios atingentes para el traslado trasladar después de manejar los problemas que amenazan la vida en la revisión primaria después de que las lesiones incapacitantes han sido estabilizadas después de haber hecho los arreglos necesarios los contactos y antes de realizar procedimientos innecesarios podría ser un lavado peritoneal no jóvenes no está recomendado ni siquiera un fast a no ser de que la ambulancia te diga estamos preparando la ambulancia en 5 minutos entonces cargando el motorión de oxígeno como lo que sea entonces tengo 5 minutos le voy a hacer un fast para ver si hay líquido libre en los espacios si es mujer joven de repente ver si hay embarazo lo importante es no realizar procedimientos que retracen el traslado cuando ya está todo previsto el traslado ¿cómo debo trasladar al paciente? en las mejores condiciones con la monitorización adecuada si tiene una vía aérea definitiva la vía aérea definitiva bien asegurada la cara el oxímetro de pulso correspondiente el collar cervical la tabla espinal determinado por las atenciones requeridas durante el traslado el destino del paciente los recursos disponibles y de acuerdo a los convenios de traslados existentes y el programa llegó al final con una historia clínica de un paciente gravemente lesionado que tiene un traumatismo encefalocraneano severo con una escala de coma de grado de 6 que está intubado en B se ha detectado un motor que ha sido drenado con un tubo pleural en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior y conectado a un sello de agua fluyó aire en gran cantidad y escasas 200 ml de sangre en la parte hemodinámica el paciente tiene una presión arterial sistólica de 50 se ha resucitado con dos cristaloides y está pasando la segunda unidad de sangre y el paciente se mantiene inestable estamos sospechando de que tenga un trauma abdominal cerrado con sospecha de lesión de viscera maciza entonces al paciente estamos acompañando la radiografía de tórax que mostraba el neumotórax la radiografía de pelvis que es una pelvis estable y además un ultrasonido un FAS realizado que nos hace sospechar la presencia de líquido libre en el fondo de saco recto y trasladamos al paciente las pacientes con lesiones que exceden las capacidades institucionales deben ser trasladadas y esto lo tienes que detectar en los primeros minutos de haber arribado al paciente al servicio de emergencia no necesitas pensar una hora gran quemado no tengo condiciones tengo que optimizar al paciente y rápidamente trasladarlo en las mejores condiciones con un traslado seguro muy bien jóvenes ahora tienen todo el tiempo del mundo para preguntar esto es clásico ¿no? los viernes se han ido a festejar entonces quedaron 21 vinieron 22 23 asistentes es muy motivante el tener un curso así de que tienen el 10% de 200 serían 20 20% de asistencia lamentablemente son los asistentes los que se llevan las retas las reflexiones y el resto bien gracias somos la mejor facultad de medicina del mundo como nuestra policía es mejor que la FBI que el FBI pregunten o nos vamos pueden preguntar del capítulo 1 hasta el 13 todas las dudas que quieran las preguntas van a estar en el departamento con su con su jefe coordinador hasta el día miércoles voy a presentar 20 preguntas de selección múltiple con una sola respuesta y no se preocupen en revisar las preguntas de trauma jóvenes porque no van con errores y me carga cuando el estudiante cree ser muy inteligente y empiezo a observar una pregunta las preguntas de trauma pasan por un proceso de evaluación por el comité de trauma y se analizan en base a la complejidad de la materia y se van programando preguntas en forma equilibrada de baja mediana y alta complejidad en este caso vamos a poner 15 preguntas de alta complejidad y 5 de mediana complejidad no van a haber preguntas básicas bueno al no ver más preguntas ha sido un placer compartir esta esta experiencia de virtualidad en un momento en que todo el mundo ya en todo el mundo ya es presencial y que podemos conversar e interactuar y ahí se denostra que el aprendizaje es mucho más efectivo y duradero que les vaya muy bien chao chao hasta luego doctor